Bien, ahora sí, a ver quién más A ver quién parta Vamos, vamos Ahí con vos, vamos Vente, ándale, ándale Vente, 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 vente Bien Eso es A ver los papás que quieran foto Se me está diciendo que los papás También, ahora la foto con los papás Vamos De aquí a 10 años nadie se va a colgar De estas fotos Eso es Vamos, están invitados los papás con sus hijos Están invitados los papás Bien Ahí va, ya se dimos una mamá Claro que sí Acuérdense de sonreír En el agua y esquí Y es por eso Que vives en mi corazón Como un deseo Y te llevo Juntos dejaremos Nos pertenecemos Para siempre Y ando ya Contigo Juntos dejaremos No se temes en un Para siempre Lo que soñaré Contigo No se temes en un Para siempre Lo que soñaré Eso es Bonita sorpresa No se teme en un Por siempre No, no No, no 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 Gracias.